4 menores resultaron lesionados en un choque aparatoso en el cruce de la calle 64 por 35 de la colonia 1 de mayo. El chofer de un vehículo Jetta no respetó el disco de alto e impactó la unidad contra el automóvil Nissan Platina. Luego del encontronazo, ambos vehículos quedaron atravesados a mitad de la arteria. Dos menores que viajaban en el Jetta resultaron lesionados, pero fueron trasladados a un centro médico particular por sus familiares. Los otros dos pequeños del vehículo Platina permanecieron en el sitio en espera de los rescatistas de la Cruz Roja. Elementos de seguridad pública se hicieron cargo del choque, pero como no hubo arreglo para el pago de los daños, ordenaron el traslado de los vehículos al corralón. Imágenes e información de Cristiano Ochoa, Telemar Carmen. ¡Gracias!